¡Aplausos! 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 Durante llevo así caballos, fui creciendo a Tantagate. Durante llevo así caballos, fui creciendo a Tantagate. También jugaba los gallos cuando caminaba errante, pero la fiesta de charro fue la herencia de mi madre y del colladero. Esta mexicana se teme un meserro, Hoy que traigo ganas, arreglo una yegua, arreglo así grito, para esa paena yo también me pinto. El caballo frente blanca, de mi padre consentido, y el caballo frente blanca, de mi padre consentido, se marchó en una barranca, por andar de presunido, me trajo una yegua, vaya, y sin ser correspondido. Y en el coleadero, pista mexicana, sueltenme un becerro, hoy que traigo ganas, arreglo una yegua, arreglo así grito, para esa paena yo también me pinto. Ahora si terminamos con el estilo hidalguense, y procedemos a disfrutar de las exhibiciones de los campeones del año anterior.